Josti González y Randy Acresesto arranca Ecuador en 3, 2, 1, Calle 7, arranca la gran final, empezó ahora mismo, final de mujeres señores, ellas tienen que sacar cada uno de los plásticos que están interrumpiendo el paso, deberán sacar todos los obstáculos que tienen para poder pasar hasta el siguiente lado, sacar cada uno de los sacos, volver a hacer lo mismo, pasar al siguiente nivel e ir rompiendo cada uno de las maderas que están en el segundo, vamos viendo por parte que es lo que sucede. 30 segundos, atención señores, estamos entrando en los primeros minutos y vamos a ver quién empieza a hacerlo mejor, un error podría costar caro a esta distancia, arrancando la competencia, arrancando la final, sencillamente no puedes darte el lujo de equivocarte, no puedes cometer ninguna irregularidad, como sucedió ayer por ejemplo, ayer pasó con Vincent, en el pilar con las cañas, tuvo un error, lo aprovechó Larry y por eso finalizó Larry como campeón. Bueno, de hecho fueron los primeros momentos, pero la energía y la resistencia que mantuvieron durante toda la competencia fue el factor determinante para esa victoria. Vamos a ver qué pasa con Randy, con Josti, hay algunas cosas para ir analizando, vamos a dejar que pasen los primeros minutos de emoción, sobre todo de locura en esta gran final, ya está Josti González y Ravilla Cres haciendo su primer paso, las dos muy de cerca para lo que se tiene que vivir ahora en la segunda fase. Ahora Ravilla Cres ya salió, tienen que ir al segundo nivel e ir rompiendo cada una de las tablas que se encuentran en este segundo piso. Muy bien, en primer lugar Ravilla Cres, Josti González saliendo ahora sí, y ya está también rompiendo tablas, impresionante. Tercer piso donde tienen que llevar los cubos, tienen que sacarlos, bajarlos, no botarlos, sino rodarlos. Exactamente, tienen que seguir. Todo el circuito, bajan, lo dejan abajo, suavecito, uno a uno. Recorrer el circuito y el camino, muy bien. Hay algo interesante, Douglas Lacano decía que la campeona debía ser Josti González, lo dijo un montón de veces y ahora está apoyando a Ravilla Cres. Es así como uno, claro, también se va afinando lo que va sintiendo en el momento, así que, bueno, interesante ver cómo se están dando las cosas ahora. Ravilla Cres con una ligera ventaja sobre Josti González, pero las dos están sobre la misma estructura, las dos están muy cerca. Ravilla yendo por el segundo, ahora Josti González también, ya empezó carreras en el segundo nivel, vamos a ver qué sucede. Esta es la primera parte, muy pegadito todo porque estamos también en dos minutos con 20. Douglas Lacano y Vincent ayudando a Rav, nadie arengando a Josti González, de los competidores, en dos minutos con 30 segundos. Atención, dos minutos con 36, entonces es importante que puedan juntarse, que los competidores puedan hacerlo. En esta primera parte no pueden hacerlo del otro lado porque obviamente las cámaras, en la parte de atrás solamente el entrenador se quedó. Vamos a ver cuando tengan que ir hacia el siguiente lado, si los competidores comienzan también a hacer lo suyo, ¿no? Que es gritar como lo hemos escuchado, sí, en todas las ocasiones. Rav ahora aumenta un poquitín la ventaja, ya está en el tercer nivel, sacando el tercero de los cuatro bloques. Vamos a ver qué pasa ahí. Cuando ellas salgan deberán hacer ahora el avance hacia la parte superior del container que tenemos a algunos metros de altura que está interesantísimo, ¿ah? Pero primero tienen que pasar por la Golqueta, donde tendrán que escarbar, tendrán que cavar para tomar una bandera. Y luego tendrán que pasar por el puente de Ratoneras, donde tendrán que ir a la parte alta, donde ya se encuentra el contenedor. Allá se encuentran, claro, y los jueces, y ahí tienen cada uno de los espacios para las banderas, para irlas colocando. Correcto. Hasta que el tiempo se termine, esto será interesantísimo. Arranca ya esta final, atención público, vamos. ¿Cómo se va a poner esto? Buenísimo. Estamos en gran final, hoy día se termina. Tres minutos con cincuenta y dos. Ahí está el padre de Rav. Cuatro minutos. Atención, señores. Atentos. Vamos. Cuatro minutos con tres segundos. Vengamos ahí a la mamá de Rav y ya crees. Atención. Ligera ventaja para Rav. Todavía en esta parte todo el mundo está ahí expectando, todo el mundo está todavía con el nerviosismo que producen estos primeros minutos. Ya van a empezar a sonar los gritos de la gente, los gritos de los competidores. Vamos a ver qué pasa. Rav con algo de ventaja todavía saliendo ya de la estructura. Jordi está muy cerca. Ojo, está muy cerca. Y ahí vamos a ver qué pasa ahora Rav va a subir. ¿Por qué se mete tanto? Ten cuidado con eso. Sale Rav. Se demoraba unos segundos y ahora tiene que buscar la primera bandera. Se encuentran en estos contenedores con tierra. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Cuánto se demorarán? Encuentro la primera. Atención. Cuatro con cincuenta. Ya fue Jordi González. Ya tomó la bandera. La primera. La primera Rav. La encuentra también Jordi González. Señores, empata esto. Impresionante. Mira, esto es interesantísimo en esta parte de la competencia porque están ahí. Muy cerca las dos. Vamos a ver cuándo la una decide despegar de la otra. Por el momento están ahí pegadísimas. Las dos tienen la primera bandera. Ahora van a tener que ascender, como lo decíamos. Salen de la estructura, pasan por el puente ratonera, suben hacia el contenedor y la colocan. Desde ahí creo que comenzaremos a ver ya ligeras ventajas. Empieza a subir Rav. Empieza a subir Rav, señores. Atención. También llegó Jordi González. Pero Rav está rápida, señores. Atención. Cinco minutos con treinta y tres segundos. Ya están en la parte alta. Me encanta Calle 7. Me encanta lo que se ve. La gran final de mujeres. Cinco con cuarenta. Cinco con cuarenta y dos. Se encuentra en la parte superior. Atención. Rav pone la primera. Yody también empatadísimo. ¡Qué bueno esto! ¡Empatadas! ¡Increíble, señores! ¡Empata esto! ¡Es de locos! Seis de la tarde con veintiocho minutos. ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Qué locura! Seis minutos con once. ¡Dios mío! Ahora Mario Vélez se le acerca. Y a Yodi decide ponerse al lado de ella. Y le va diciendo lo que tiene que ser. La competencia comienza a tener otro tono. Muy bien. Demete un poquito más de velocidad. Rav ya crece en este momento. Seis minutos con treinta. Seis con treinta y dos, señores. Atención. Seis minutos con treinta y cinco. Ya está Yodi González. Pero Rav ya que se ha saltado. ¡Ahora el Jordi! ¡Ahora el Jordi con un segundo! Jordi tiene la ventaja en este momento. La competencia encontró la segunda. Encontró, encontró la segunda. ¡Ahora el Jordi con problemas ahora! Rav también lo encontró ahora. Seis minutos con cincuenta y dos. Increíble. Vamos a ver qué sucede. Ya están llegando. Ahora sí tienen que subir. Se viene la parte alta. Seis de la tarde con veintinueve minutos. ¡Siete minutos! ¡Siete minutos con diez! ¡Siete con dos! Atención, señores. Ya está subiendo Yodi González. ¡Atención! ¡Vamos a ver! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡No, no, 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 no! ¡Están ahí! ¡Están ahí, Rav y Jordi! Eso es lo que le gusta a la gente, que estén ahí. Que todo el tiempo estén pegaditas. Que la una corre, que la otra le alcanza. Que la una la pone, que la otra también. Que la una comienza a bajar, que el límite de velocidad. Esto es lo que nos gusta. Competenciadero. Bueno, señores, este es el final de mujeres. ¡Siete con cuarenta! ¡Siete con cuarenta, señores! Atención, atención. Ya está en la parte alta. Jordi González. ¡La espera! ¡La es... ¡No, no! ¡La espera! ¡Jodi, la espera, Rav! ¿Qué es esto? No, nunca lo he visto eso. Y Rav se fue a... ¿Qué es esto? Eso no se entiende. Y ese lenguaje, yo no entiendo. ¡Y Rav Kahn está en primer lugar ahora! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno. ¡Ocho minutos con doce! ¡Vamos locutando lo que pasa! ¡Sí, vamos! Una locura. Es como, no, mete el gol tú, no mete el gol yo. No sé qué pasó ahí. Rav y Jordi deciden que... Van a tocar todo el tiempo las dos juntas. Van a esperar las dos juntas el último minuto. Se van a lanzar las dos y van a decir, no ganas tú, chicos. No lo entiendo. Escuchamos. Primera vez que algo así que en una final se estén dando algún tipo de ventaja. Entre ellas. No, esto no debe ser. Ocho con cuarenta. Nos metemos, señores. Continuamos. Pasando Rod Villacrés. Siguiendo por la parte de la estructura. Con un alocado de un alascano ahí. La mejor forma de darle honor al otro es demostrar lo que mejor sabes hacer. Y si lo sabes hacer, no tienes que regalarle nada a nadie. No, 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 así es. El que sabe hacer lo que lo haga porque sabe y eso así da honor a todos. Sale ahora Rav con velocidad. No será igual así. No será igual así. Nueve minutos con cinco. Dos a dos está esto cuando estamos en 18 minutos 31. Atención. Nueve minutos con diez. Dos tiene Rav, dos tiene Jordi. La final de hombre fue ayer y dio como vencedor a Larry Soho. Campeón inédito en calle siete. ¿Qué pasará ahora con ellas? Nueve minutos con veintitrés segundos. Continúa esto, señores. Vamos a ver qué está subiendo ahora. Es Rav. Rav ya está en la parte alta. ¿Qué le pasa a Jordi González en este arranque? En nueve minutos con treinta y seis. No lo entiendo. No hablaré de lo que pienso que sienten ni de lo que creo que están pensando porque no lo entiendo. Vamos a decir únicamente lo que pasa dentro de la competencia. Está subiendo Jordi González por la escalera. Sin embargo, ya se encuentra en la parte superior. ¿Le espera también? No. No la veo tanto como que le espera. No le mete la misma velocidad. Sí. No sé si le guste también esto. Pero como digo, eso no conspete nosotros meterle un juicio de valor, sino simplemente decir lo que está pasando. Allá cada uno sacará sus propias conclusiones. Cada uno sabe por qué lo hace. Increíble. Estamos en el momento de competencia tres a dos. Algo le dice el juez. Y Jordi González decide también caminar. Diez minutos con quince. Diez minutos con diecisiete. Impresionante. Impresionante. Diez minutos con veinticinco. ¡Vamos, competidoras! ¡Vamos, finalistas! Me queda preguntarle más bien a los que creo que sí quieren que existe una ganadora, una vencedora. Vamos, ¿qué hay que decir del papá de Jordi? Bueno, respeto a su decisión. Es evidente que ella tiene un sentir diferente posiblemente a nosotros, pero lo respetamos y es un valor grandioso. Sin embargo, creemos que sigue siendo una guerrera. Hay que apoyarla en el final, hay que apoyarla, seguir apoyando, pero respetamos lo que hace. Muy bien. Eso también es parte de ser. Hay que respetar lo que otro decide. No sé si esto se considera para ganador, pero se respeta lo que están decidiendo, lo que están haciendo. Una competencia muy extraña, tres a tres, once minutos con catorce. Raab tiene tres, Jotty tiene tres, estamos en once minutos con diecisiete. Atención, señores, esta es la final de Mujeres en Calle 7, novena temporada, el día sábado. Desde ya los invitamos a partir de las nueve de la mañana para que vengan al casting que tendremos. Acá será masivo y extenderemos hasta la una de la tarde para que toda la gente que se desita pueda ser atendida. Y el día lunes arrancaremos con la décima, definitivamente con competidores que quieran llegar y ser campeones. Once minutos con cuarenta, aquí estoy con la madre de Jotty, ¿y cómo ve a su hija? No sé qué está pasando realmente, no tengo idea. Dígale algo. No sé qué decirle porque ella es tan terca y testaruda que es su decisión, pero no la entiendo y estoy desconcertada, no sé qué pasa. Jaime, vamos, puede irse a la familia de Raab Villagres en este momento. Por supuesto, aquí estoy con Claudia. Claudia, ¿cómo ves a Raab? Compitiendo con el alma, como debe de ser. Hoy gana. Hoy gana. Muy bien, señores. Las familias respectivas de Jotty González y de Raab Villagres. Tenemos el tiempo, el tiempo, el tiempo. Estamos con doce minutos con veinte segundos. Continúa. Cuatro a tres a favor de Raab. Jotty continúa. Doce con treinta y dos. Cuatro a tres continúa esto. Tal vez, Jaime, te lo voy a decir a manera de programa. El K7 nunca había vivido algo así, así que, bueno, estábamos viviendo algo nuevo. Estábamos viviendo algo que nunca habíamos visto. ¿Qué te puedo decir? Doce con cincuenta, señores. Cuatro a tres. Pidamos que la locura nos entretenga. Pidamos que la locura nos entretenga. Vamos a hacer lo mejor que se puede hacer acá. Raab ya cree, sin embargo, comienza a meterte algo de velocidad y quiere correr. Y la molestia que tiene Dula Lascano, que le dice que corre. ¿Qué dice, corre? Trece minutos con doce. Trece con quince. Cuatro a cuatro. Estaba buscando. Encontró Raab, la bandera, la quinta. Increíble, la verdad. Trece de treinta. Estamos más o menos como los relatores de Boca. El partido que van independientes. Se me quitaron las ganas de relatar. Atención, señores. Bueno, felicitamos de paso a la independiente. Vamos, vamos, muy independiente, vamos. Increíble. Bueno, señores, cuatro a cuatro, trece minutos. Hablemos rápido, no sé, hablemos rápido. A ver, para meterle esa velocidad y esa emoción. Vamos, vamos. Estamos en trece minutos con cincuenta y una atención, público. Dieciocho a los treinta y seis. En este momento la escalera no se mueve. No sé lo que está pasando. ¡Vamos! Catorce minutos. Continúa Raab en la parte alta. Ya está subiendo, me están llenando de servilletas. Se deja la tarde con treinta y seis minutos. Atención, señores. Catorce, catorce con diez. Catorce con diez. ¿Usted habla cetáceo? Cuatro a cuatro, catorce minutos con quince. ¿Sabe qué? Yo le voy a ir preguntando a los competidores de Calle 7. Vamos, que eso también me alienta un montón. Vamos a preguntarle al que más habló durante el tiempo. Todos salen corriendo. Campanita es la única que no corrió. Diga algo. Increíble. Increíble. ¿Usted diga algo? No me gusta. Bueno, yo soy hombre. Está bien que no le guste yo. Vamos, vamos, vamos. Yo estoy apoyando a Raab, pero quiero ver una gran competencia. Así que vamos, Jordi. Vamos, levántate. Bueno, yo voy por Raab, pero vamos, Jordi, porque quiero ver competencia, le dice. ¡Larry, campeón! ¡Ey! No sé lo que pasa, pero Jordi, ¿qué pasó? ¡Mándale un abrazo psicológico! Un abrazo psicológico. Dale, pues, abrázate. Dale, dale. Vamos a escuchar a Jocelyn González. ¡Vamos, Jordi! Tú nunca te rindes. ¡Vamos! ¡Hasta el final! ¡Vamos! Quiero ver a la Jordi competitiva. ¡A la guerrera! ¡Vamos! ¡Manaví te respalda, Jordi! ¡Vamos! Bueno. Un manavente lo posible, ¿no? 15 minutos con 16. 5 a 4. Continúa Raab, Vía Cresce adelante. ¿Sabe a quién quiero escuchar? A Mayra Jaime. ¡Le vamos! Esto sí es de antaño. ¡Vamos! ¡Mayra Jaime, ¿qué tiene que decir? ¡Vamos, Raab! ¡Compite! ¡Vamos! ¡Respira y no te detengas! ¡Nunca mires atrás, que tú puedes! ¡Vamos! Muchísimas gracias. Le metió todo lo que necesitaba de esta parte de la competencia. Atención, estamos en 15 minutos con 44. Todavía tenemos, señores, 23 minutos de programa. Todo puede pasar. 15 minutos con 55. Descendiendo Jordi González. Atención, señores, porque está empatado esto. Está empatado Jordi. Si se pone las pilas, podría nuevamente nivelar la ventaja de favor al rap. Si lo decimos en otras palabras, podría empezar a competir. Así es, señor. Bueno. Muy bien dicho. Tal cual. 16 minutos y podríamos escribir desde ahora una historia. Les invito. Yo les digo a ustedes dos. ¿Para qué lucharon para llegar? Vamos, sí. ¿Para llegar y no hacer? Vamos. ¿Para qué lucharon? ¿Para qué dijeron que querían estar en la final? No hubo una falla. No hubo una lesión. No hubo dos lesiones. ¿No lloraron acaso para estar acá? ¿No le pidieron tanto adiós? Al pobre lo pusieron en jaque mate arriba. Hablaron de él media hora. Que Dios, que Dios. Y yo les digo adiós así. No entiendo lo que hacen. ¿Quieren ganar? Compitan. ¿Quieren ser campeonas? Demuestren que esto no se trata de regalarle nada a nadie. Gánatelo tú y que el otro se lo gane también. Demuestren quiénes son. Demuestren para qué están acá. Esto es Calle 7. Vamos. 17 minutos. 17 con 5. 6 a 5. Continúa. Veo la madre de Yosdi. La madre de Yosdi está desconcertada. Ahí está ella. Desconcertada. Totalmente con lo que está sucediendo. Papá, el novio dice, ¿qué vinimos a hacer? Porque no entendemos qué pasa con Yosdi González. Hace un rato conversé con ella y me dijo, yo voy a ganar. Yo tengo todo para hacerlo. Y ahora no lo entendemos. 17 con 27. 6 a 5, por favor, de rap, ya crees. Cuando las palabras tienen significado, entonces se comienza a construir a base de esas mismas palabras los hechos, las acciones. Hasta el momento creo que se quedaron en palabras muchas. Pero bueno, ahí está. Dijimos no íbamos a hacer juicio, creo que hicimos muchísimo. Vamos a dejarlo ahí. Es que es imposible. 17 con 50, señores. Vamos a entrar a 18 minutos. Yosdi González, era tu sueño en bicampeonato. Lo dijiste. Dijiste que necesitabas el centro. Sí. Y que regresaste, hace un rato hablaste, que dos veces saliste de la competencia y regresaste. Y que no era en vano. ¿Para qué? No era una, dijo la palabra que iba a repetir. Que no era una coincidencia. ¿Para qué, Yosdi? ¿Para qué? 6 a 6 continúa esto. Yo quiero ver una final de mano a mano. Sáquese la, vamos nosotros a competir. 18 con 20. En mi diccionario no existen las coincidencias. Existen las coincidencias. Existen las oportunidades que no se ganan, sino que se merecen. Y si merecen estar aquí, entonces demuestren. Quiero que no estén 6 a 6. Quiero ver un 10 a 10, pero en este siguiente minuto. Le empata a Yosdi, le empata a Yosdi. A rabia que les entró a la estructura. 6 a 6, señores, atención. En estrategia entonces. 6 a 6, señores. Ya todo está ahí. 18 con 44. Atención, Coto, todo puede suceder. No, no, no. Regresó la emoción, Farina. Vamos entonces, estamos en modo pausa. Vamos a meterle ese fast forward por 4. Para ver si esta competencia necesita lo que nosotros sabemos hacer, que es hablar rápido. Ya no fue el tema, vamos a competir nosotros. Vamos, 19 minutos, 6 a 6. Señoras, sí, señores. Rosita la que vende, mano. Estrategia será. Rosita la de loma. 19 minutos con 10 segundos, señores. 6 a 6. Que están las dos. Atención, porque Rabia está en la parte alta. Yosdi González ya tomó también ahora la bandera. 19 minutos con 20. Atención, señores. Atención con los cañones. 19 con 25. Vamos a entrar a 20 minutos de competencia. Competencia tremenda de largo aliento. Sí, la verdad que es complicado igual estar 20 minutos ahí. Me imagino un poquito el vértigo que se debe sentir. Estar en el container, que de todas maneras tiene algo de movimiento. De todas maneras pisar sobre esa superficie. Debe ser extraño. 19 minutos con 47. Están tratando de entregar al menos una final. Que sé que no es con esos nombres y esos apellidos. Pero están tratando de hacerlo y me voy a quedar con eso hasta el final. Estamos ya en 20 minutos. Ahora sí. Rabia Cres hasta el momento. Rabia Cres hasta el momento. Es la campeona de esta temporada. Hasta el momento vistiéndose con el centro mayor. Rabia Cres lo está logrando. 20 minutos. 20 minutos con 11 segundos. Continúa Rabia en primer lugar. 7, 7 a 6. Ya hay cansancio en las competidoras. Ya la fatiga muscular. Ya los brazos. Las piernas. La espalda. Los hombros. Hasta la cabeza. Exacto. Empieza a molestar. Pensemos eso. Digamos eso. Sí, sí, sí. Comuniquemos eso. Pero tienen que levantarse de todo momento difícil. Pero yo veo que ahora ya hay velocidad en Rabia Cres. 20 con 32. Atención, señores. La resistencia importantísima. Lo que has hecho a lo largo de la novena. ¿Cómo te preparaste? Tu cardio. ¿Cómo está tu cardio? ¿Cuál es el nivel de tu cardio? Jaime, en la primera temporada tuvimos campeona, obviamente inédita, para la segunda se repitió. En la tercera tuvimos una campeona que venía de ser campeona, así que fue una bicampeona internacional. En la cuarta y quinta tuvimos bicampeona, sexta y séptima tuvimos bicampeona. En la octava teníamos una inédita, que si seguíamos la historia tendría que repetirse, ¿no? Porque hemos tenido mujeres siempre bicampeonas haciendo uso de esa gran fuerza que las caracteriza. Y ahora podría estar cambiando nuevamente. Pero no necesariamente por los méritos individuales, sino por... No quiero usar esa palabra, pero no la encuentro. Bueno, lo importante es que han hecho lo mejor y por eso se encuentran acá. Yo tengo una pregunta de verdad y quiero que me respondas porque no entiendo. Antes que ingrese o que reingrese José González a la competencia, Douglas Alejandro la ayudaba y la apoyaba. ¿Por qué hoy está Douglas con Rabia Cres apoyándolo? No lo entiendo. Lo dije al inicio, le dije, me pareció rarísimo. No entiendo eso. Él le dijo a todas, si va a haber final y va a haber campeona, es... Jorge, correcto, lo dijo. ¿Será eso acaso uno de los motivos que hizo que se desmotive para... Puede ser, puede ser. 21 minutos con 52. Y además, se lo quiero preguntar a Douglas. Lo haremos... Sí, hay que preguntarle por qué, que nos diga por qué. ¿Sabe qué? Ya que no hay mucho más que decir, vamos a preguntarle ahora mismo. Douglas Lascano. Dos de la temporada, diciendo José González, es la que tenía que ser la campeona. ¿Y ahora? ¿Por qué con Rabia? Apoyo a Rabia. La verdad que las dos son rojas. Ya una quedó campeona y me encantaría que la otra roja también quede campeona de la temporada. Pero cómo ve lo que está pasando, es algo de locos. Está muy bien en realidad, Rabia. Siempre se ha caracterizado por competir de esa manera. Y creo que ahora más que todo está competiendo con coraje. ¿Y eso? Está competiendo. Ok, Rabia Cres va por su novena bandera. Atención, señores. Son diez banderas. Diez banderas. Va por su penúltima en este momento, Rabia Cres. Atención, señores. Cerca de ser campeona. Diez banderas en cada una de las volquetas que teníamos con la arena. Ya va ocho. Va por la novena, entonces va por la penúltima, como lo dice Jaime. Atención, porque se estaría por terminar esta competencia. ¡Ay, señores! ¡Penúltima! 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 ¡Penúltima bandera es la novena, para ella! La novena es la novena. La novena. Ahí viene el niñito. La novena y ahí la décima, pues la décima temporada. Vamos ahí. Ah, es interesante. 23 minutos con 7 segundos, señores. Atención. Atención, Agord. En este momento, Jody González pone la número ocho. Sin embargo, ya Rafa por la número nueve. ¿Será incierto lo que va a suceder hasta el último minuto? ¡Atención, Ecuador! ¡Atención, Ecuador! 23 minutos con 33, señores. Atención, escucho, cañones, escucho, cañones, escucho, cañones, escucho, cañones. Es porque estamos entrando a la penúltima bandera, señores. ¡Atención, Rafa Villacrés! Atención, atención, atención. Continúa, continúa, Rafa. Jody quiere correr, pero no, lo que no entiendo es para qué hacer lo que no hizo en todo en menos de un minuto, por favor. 23 con 54. ¿Sería importante siempre arrancar en algún momento? 8 a 8, atención, señores. Se viene la novena, la novena. La va a poner en este momento, atención. La pone, la pone, la pone. No la pone, sí la pone. Tiene que ir a la arena. Atención. 24, 24 con 15. Y va por la última. Rafa viene por su última. La última, 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 última bandera. Claro, sería lo lógico. Claro. 24 con 26, señores. Atención, atención. Gracias a Ecuador porque somos tendencia ya. En Twitter. Gracias, Kito. Gracias, Guayaquil. En Twitter. Gracias. 24 con 36. Gracias, Ecuador. Líderes absolutos. Estamos en la final número 18. En la final número 18. 18, sí. Claro que sí. Sí, perfecto. 24 con 47. Eso sí, es que contáramos la de final de Reyes de la calle. Sí, sí, sí. Tendremos 20, ¿ah? Es verdad. 24 minutos con 54. Muy bien, atención. Ahora, Rafa. Va, atención, por la última. Va por la última, por la última, por la última. Yotty todavía va por la novena. Ya tiene la novena. Yotty González en este momento y comienza a subir. Sin embargo, Rafa tiene por la última. Pasa en la campeona cuando la ponga abajo y toca el 7. Cuando pase eso, será la campeona de la novena temporada. Atención. 25 minutos con 16. Allá veo lágrimas en la familia. Lágrimas en la familia de Rafa. Allá se encuentran todos, señores. Atención. 25 con 25. Atención, señores. 25 con 30. Atención. Vamos a ver qué sucede. 25 con 33. Rafa y Acrés. 25, 25 con 40. Rafa y Acrés se va a coronar campeona, señores. Atención, Ecuador. Rafa y Acrés pone la décima. La que la lleva directamente a la décima. Como campeona repetirá. No sé qué pasará en el otro lado. Pero Rafa y Acrés está ahí. Lo va a hacer. Atención, Ecuador. Jordi González intenta poner la novena. Se demora demasiado. Lo va a hacer ahora. Va en este momento. Rafa, Rafa, Rafa. Cuando lo haga tendrá. Tendrá el campeonato. Atención. Lo va a poner. Después de eso tiene que bajar. Y tocar el centro. Lo hace Jordi. Pone la nueve. Y ya tiene la décima, Rafa. 26 minutos con 30, señores. 26 minutos con 30. Empieza el descenso. Señoras y señores, Rafa y Acrés. Tendrá que ir al siete. ¿Dónde está el centro? La familia de Rafa con lágrimas. Su madre. Su familia. Allá está bajando. Señores, Rafa y Acrés. Descendiendo. Se viene el campeonato. Lo que había soñado siempre. Lo que había soñado. ¡Vale, ñaña! ¡Vamos, Rafa! ¡Sí, vamos, Rafa! ¡Tú puedes, por corazón! ¡Atención, Ecuador! ¡Lo va a hacer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va a llegar! ¡Está llegando! Último metro. Se paran a la nueva campeona de Calle 7. Se llama. Tiene el nombre y apellido. Tenía el sueño y hoy se le hace realidad. ¡Lo va a hacer! ¡Atención, Rafa, Rafa, Rafa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, señores, sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Rafa, Rafa, Rafa! ¡Rafa, Rafa, Rafa! ¡Campeona, campeona, campeona de la novena! ¡Rafa, Rafa, Rafa! ¡Lulura! ¡Campeona de la novena temporada, Rafa ya crees! ¡Es la campeona, señores! ¡Lulura, señores! ¡Rafa ya crees! ¡Rafa ya crees! ¡Se corona como campeona! ¡Ella llegó a Calle 7 como fan, como fanática! ¡No se abraza con la familia, mira eso! ¡Fue vicecampeona y hoy, señores, es la campeona de la novena! ¡Va con la madre! ¡Ya estuvo con el padre, con los hermanos, la comida entera! ¡Rafa, Rafa, Rafa! ¡Atención! ¡Ha ganado, Rafa, 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 Rafa! ¡Que se escuche! ¡Rafa ya crees! ¡Campeona de la novena temporada de Calle 7! ¡Vamos! ¡Y lo gana, Rafa! ¡Lo gana! ¡Hace bien los trabajos! ¡Hace bien las tareas! ¡No, no, no, no! ¡Y finalmente! ¡Levanta el centro! ¡Rafa ya crees, señores! ¡Señores! ¡Ella es la campeona y solo hay una cosa! Porque ahora sí, antes de la premiación a la campeona de la novena, Ecuador entero solo hay algo que es mejor que la novena. ¡Y esa es, señores! ¡El despliegue! ¡Sí! ¡La décima temporada! ¡No, no, nada, señores! ¡La décima temporada! ¡Cantos decían, se acabó! ¡Ajá! ¡Se acabó la novena! Pero aquí viene la décima.